¡Hola Colombia! Muy buenas noches, son las 11.12 minutos del día miércoles 15 de diciembre de 2021. Están con nosotros las representantes de Colchuegos y la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Esta Navidad tú puedes ser ese colombiano que quiere convertirse en el Papá Noel de la cuadra jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores, tú puedes ser el quinto con los 16.000 millones que te entrega baloto y los 17.600 millones que te da revancha. Comenzamos entonces con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí está la primera balota, la número 15, 1-5. Segunda balota, la número 1-0-1. Tercera balota, la número 31-3-1. Cuarta balota, la número 20-2-0. Quinta balota, la número 35-3-5. Y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 15-1-5. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... 43-4-3-7, 0-7, 42-4-2, 25-2-5, 34-3-4. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 2-0-2. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.